María Eva Eva no es un cuento, no respeta un guión María Eva nació en los toldos, evita en nuestro corazón María Eva se fue en invierno, julio de un negro cincuenta y dos Arden los ojos de los más buenos, lloran por Eva, niegan su adiós Nos regala un pueblo tanta devoción María Eva se fue en invierno, evita no Que sabe un coreógrafo en Londres de esta historia Que sabe del beso que esconde nuestra memoria De los abrazos descarnizados, de un país sembrado de dignidad Semilla de evita que un día florecerá María Eva nació en los toldos, no en una ópera de ficción Después evita en los barrios rotos, por cada fábrica renació Eva no es un cuento, es revolución María Eva nació en los toldos, evita en vos Que sabe un coreógrafo en Londres de esta historia Que sabe del beso que esconde nuestra memoria De los destierros, de los agravios, de los hermanos que hoy no están Por ir tras su huella y sus pasos de libertad Dame el sol de tu ternura, enséñame a no aflojar Soy uno entre millones, en los que vuelve Pero hay sus razones, una vez más Tu privilegiado fui Me diste un tiempo feliz Y leyes para seguir Yo, después del año 2000 Aunque no te conocí Aunque no te conocí Te quiero desde que nací Que sabe la crítica en Broadway de esta historia Del verso y la música que honran nuestra memoria Las marquesinas y las vidrieras Un día brillan, otro no están En mi país la bandera de Eva es inmortal Que sabe un coreógrafo en Londres de esta historia Que sabe del beso que esconde nuestra memoria De los destierros, de los agravios, de los hermanos que hoy no están Por ir tras su huella y sus pasos de libertad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!